Yo, estos días, comentaba con los amigos, bueno, primero unón, primero muchas gracias, y voy a hablar en plural. Voy a hablar en plural porque realmente las ideas que voy a expresar no son mías, es decir, son de gente que estamos trabajando en estos temas, que nos une la pasión por avanzar, por resolver, por atender, y entre esas gentes está Luis, está Jorge, estás tú, está Antonio Serrano, está Alicia, es decir, por lo tanto, me perdonáis, yo voy a hablar en plural. Bien, estos días yo con los amigos comentaba, yo tengo la impresión, tengo la percepción, de que las ideas y herramientas que estamos manejando en las propias charlas no están a la altura de los retos que tenemos por delante. Yo tengo la sensación que estamos en una playa, hablamos de olas de dos y tres metros, en frente es un tsunami. Y hacía recuento un poco de lo que han sido los últimos años, y nosotros perdimos la oportunidad de lo que significó el trabajo del Club de Roma y del Instituto de Tenerogía de Massachusetts en el año 72, con su informe, el famoso informe de los límites del crecimiento. Fue un trabajo genial, genial de creatividad, y uno de los trabajos que mejor ajustaron lo que está pasando en este momento. Y, sin embargo, lo despreciamos. La sociedad lo despreció, no solamente lo despreció, lo combatió. Hemos tardado 20 años, hemos perdido 20 años preciosos en empezar a entender que tenían razón. Y solo, aparte de que yo vaya a recurrir al tema del antropoceno, que es un concepto que a mí me gusta mucho, sencillamente porque lo que dice es que estamos cambiando de época. Y eso obliga a las mentes a cambiarse, y saber que los viejos paradigmas nos sirven, y que estamos nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevos proyectos y nueva manera de ver la vida. Pero, sin embargo, muy tarde, el año 2015 casi es milagroso. Es decir, a mí me dicen que pasan muchas cosas, aparte de las reuniones de Naciones Unidas, que esas siempre han venido existiendo. El Papa, Obama, los Nobel, un grupo de científicos importantes, últimamente, no es el 2015, pero hasta 15.000 científicos hacen un documento alarmante y llamando a la humanidad hasta ramos. Ayer lo explicaba bien, creo que era Antonio Serrano. Nos dicen, señores, la situación es muy grave, el proceso de desestabilización en el planeta, de los sistemas de vida, es extraordinariamente preocupante. Necesitamos cambios de visiones, necesitamos entender que los procesos de transformación que tenemos que haber acabado son ingentes para lo que estamos acostumbrados a plantear. Yo voy a hacer una intervención en tres partes, con un epílogo. Yo voy a empezar por el que ya estamos en el antropoceno, ya estamos, y eso lo cambia todo. Voy a seguir con un asomarse a la ventana de qué es eso de pasar de la modernidad del antropoceno, y lo voy a hacer echando un vistazo a Scadi, con mucha simplicidad, por lo tanto, pido de entrada de disculpas. Y tercero, vamos a meter la lupa a lo que entendemos que es una de las oportunidades que tiene Scadi, que es alguno de los proyectos que estamos reflexionando sobre el tema de la bioregión en Árabe Central. Empiezo por el principio. Vamos a hablar de eso. Ya estamos en el antropoceno, y yo diría que pensaba referirme a más cosas, tenemos poco tiempo, voy directamente al gramo. Quisiera hablar de cuatro singularidades de lo que significa el antropoceno, y los cambios que estamos abordando, el cambio de época. Yo diría, la primera singularidad es que, por primera vez, la humanidad se enfrenta al desbordamiento sistémico de los ciclos y sistemas de vida que sostienen esta vida, la nuestra, habrá otras que subsistirán, pero la nuestra, y que precisamente estos procesos de estabilización están siendo impulsados por la presión humana en términos tanto de crecimiento de población, que no es lo más importante, pero que es un dato a tener en cuenta, y sobre todo en cuanto al mantenimiento y empecinamiento en patrones de desarrollo basados en la acumulación y el consumo ilimitado en un planeta que es finito y que revienta. Es una diapositiva bastante clara. Yo creo que ahí se ve, en la parte de arriba, lo que desde hace muy poquito tiempo, desde los años 50, se produce como esa especie de desbordamiento en términos de producción, de consumo, de población, etcétera, etcétera, que conlleva a la población, el PIB, en fin, todo tipo de insumos, y que lógicamente tiene una contrapartida en la parte de abajo de la diapositiva, que dice, mire usted, los sistemas protestan, y por lo tanto, las capturas, los cementos, los automóviles, el dióxido de carbono, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, se disparan. Hay una línea ahí, que es la vertical, que es en los años 70, donde podemos decir que se produce el inicio del desbordamiento de los ecosistemas que mantienen la vida tal y como nos hacemos. Segunda singularidad, por ir muy rápido, los planteamientos que tenemos, los escenarios socioeconómicos, que llaman business as usual, es decir, tendenciales sencillamente no son viables. Sencillamente no son viables y lo sabemos, pero no acabamos de reaccionar. Concretamente, fue en la propia Naciones Unidas que editó, con motivo del Río Más 20, un texto que se llamó importante, porque además lo hacían una serie de sabios elegidos por Naciones Unidas, se llama Resident People, Resident Planet. Monturaba la resiliencia entre la gente y el planeta, cosa que no terminamos de hilar. Y venía a decir que en el año 2030 pues seremos 8.400 millones de habitantes y necesitaremos, según los datos y perspectivas que perseguimos de forma apasionada, pues un 45% más de energía, un 50% más de alimentación, un 30% más de agua, la huella ecológica exigiría dos planetas, las emisiones de gases en efecto inverno creerán entre un 40 y un 50%, es decir, datos que si los sumamos ahí resulta que no son posibles. Fijaros, en esta diapositiva es una diapositiva que está, es oficial, yo intento coger documentación oficial del año 2015 de la propia Unión Europea, de la Agencia Europea de Medio Ambiente y es muy significativa, eligen 20 indicadores y establecen cuál es la posibilidad de cumplir con los objetivos previstos en 5 o 10 años o al año 2030. Y los resultados son la Europa, la Europa de las cuales nos sentimos orgullosos por su, digamos, carácter de vanguardia en nivel internacional en estos temas. Pues la propia Europa reconoce que con relación a los objetivos marcados de esos, al año 2025, de esos 20 objetivos, seis se comportan mal, siete sencillamente están en una situación incierta y solamente otros siete están funcionando bien. Son los verdes, los naranjas, los rojos. Pero cuando pasamos al año, a hablar del año 2035, lo tremendo es que a pesar del esfuerzo que estamos realizando, lo tremendo es que los verdes desaparecen. Es decir, no conseguimos, a pesar de los esfuerzos que hacemos, no conseguimos cubrir los objetivos que consideramos imprescindibles desde el punto de vista de una vida saludable. Tercera singularidad, los procesos de desestabilización ya se han iniciado, tienen fortísimas inercias y tienen muy poco tiempo para ser resueltos. Sencillamente, voy a dejar encima la mesa la idea y voy a poner a proyectar un... Es decir, tenemos de aquí a mediados de siglo para haber cambiado y para haber, digamos, resuelto que las curvas de crecimiento en una mala dirección se resuelven en sentido positivo. Ahí tienen ustedes, el planeta viene a ser, representa la biodiversidad, la capacidad de diversidad, la biocapacidad, la línea roja es cómo va creciendo la huella ecológica de la humanidad en el planeta y sencillamente no nos lo podemos permitir. Sencillamente, o sí o sí, digamos, tenemos que aceptar que los riesgos tienen una dimensión enorme y que tenemos que hacer las transformaciones que sean necesarias para cubrir esa situación. Y la cuarta y última sería decir, ya lo ha dicho muy bien Juan, no voy a insistir en ello, sencillamente poner una diapositiva con relación a lo que han dicho recientemente las agencias científicas europeas en relación a los instrumentos que se pensaban que eran fundamentales para poder cumplir con Kioto y con París, es que las aportaciones científico-técnicas siendo fundamentales por sí solas en los tiempos disponibles no nos van a resolver los temas. Lo cual quiere decir que tendremos, tengo aquí algunos textos, no me da tiempo a leerlos y luego en el coloquio merece la pena pues los sacaré. Y termino esta primera parte con ¿y entonces qué hacemos? Yo creo que este es el gran tema. Entonces, ¿qué hacemos? Yo daría como tengo muy poco tiempo tres ideas muy sencillas o un preámbulo y tres ideas muy sencillas. Primero, yo creo que hay que entender que nos encontramos en una situación histórica extraordinaria, que lo que está en juego es la vida tal y como conocemos y por lo tanto nuestra propia vida, que afrontamos un tiempo de emergencia y excepción, no ya para evitar un proceso que está en marcha sino sencillamente para tratar de reconducirlo y evitar los escenarios más dramáticos. Yo creo que esto es enormemente realista. Por tanto, primero intentar evitar esos escenarios más dramáticos. Si hablamos en términos de, por ejemplo, de emisiones o de emisiones de gases de efecto invernadero, sabemos que entre 1,5 grados a final de siglo dos grados entramos en territorios extraordinariamente desconocidos y puede pasar cualquier cosa. Sencillamente, si miramos al polo norte, lo que pueda pasar ahí puede cambiar radicalmente la vida en el planeta y los datos que tenemos no son buenos. La segunda idea que tiene que ver con los territorios sería necesitamos volver a mirar a los territorios para adaptar nuestras condiciones de vida a los recursos que realmente existen en los mismos. Tendríamos que hablar que todo nos lleva a sociedades más sencillas con una reducción, esto que estoy diciendo que es la Unión Europea, es decir, tendríamos que reducir de aquí a mediados de siglo el 50% del consumo energético. Son datos que son indiscutibles desde el punto de vista científico y estamos muy lejos de poder plantear soluciones a los mismos. Tendremos que ser mucho más eficientes y toda la energía tendrá que ser renovable, lo cual no es fácil. Tendremos, y lo ha explicado también muy bien Juan, es decir, tendremos que volver a mirar al aprovechamiento de los servicios ambientales y territoriales, tendremos que aprender a vivir otra vez de lo que el territorio nos dé y desde ese punto de vista es por qué los territorios se acaban convirtiendo, como decía ayer Albert Cuchy, en la gran infraestructura verde. La gran infraestructura verde no son miles de caminitos, historias, la gran infraestructura verde es el territorio y es el planeta. Y tendremos que trabajar, por lo tanto, en términos, luego lo veremos, en términos de proximidad, de circularidad, etcétera. Voy a contar una cosa que cambió mi vida o mi visión como profesional. Es decir, hace mucho tiempo yo soy urbanista, he sacado buenas notas, pero a mí nadie me contó esto, me di una sensación de idiota, la de horas que he trabajado y lo descubrí cuando yo era un profesional. Y estos son los recursos y emisiones generadas diariamente por una ciudad europea de millones de habitantes. Es espeluznante, es espeluznante lo que tenemos ahí, utiliza 11.500 toneladas de combustibles diarios. Y lo hace en ciclo abierto, es decir, traga y suelta, traga y suelta todos los días, traga y suelta. Y nosotros vivimos todavía, esto es lo que mi hija, lo que mi hija ha estudiado en el colegio y te habla de la Europa, de los hábitats naturales, de tal y de tal. Europa es esto, Europa es esto. Es una visión reforzada, digamos, dando la importancia a lo que hay, pero es una manera de ver qué hemos trasformado a Europa y que todos esos puntos están en un proceso metabólico transformándolo a realidad a una velocidad que se está comiendo todos los recursos de vida que nos han mantenido hasta el momento. Y el último tema que me parece central y entramos en algo interesante, tenemos que construir y alimentar los nuevos paradigmas y relatos del futuro. Sin relato de futuro alternativo al que tenemos, no tenemos nada que hacer. Estaremos tocando teclas por aquí y por allí, pero somos incapaces de coger el conjunto de la autopista y reconducirla en una situación distinta y en un proceso distinto. Yo al tema de los relatos, cuidado, soy técnico, etcétera, he llegado a la conclusión que es lo más importante. Las mentes, los relatos, cómo nos posicionamos, cómo entendemos los riesgos y qué estamos dispuestos y qué tenemos que hacer hacia el futuro. Bien, a Fortuna hay gente muy inteligente y es el donos de Raworth, es que se comunica muy bien, y además ha dado lugar después sobre este pequeño pilar se han construido muchas cosas muy interesantes. Lo que dice Raworth es decir, yo necesito un espacio seguro y justo para la humanidad y trabaja sobre la base de decir, necesitamos trabajar con una base social y con un techo ambiental y ahí queda un verde claro que es donde tenemos que vivir y tenemos que aprender y eso significa muchísimas cosas porque vivir en ese espacio es otra economía, porque vivir en este espacio es otra relación entre las personas, es otra política, es otra constitución y eso es una revolución cultural de enorme dimensión. La base social lo voy a explicar un minutito en 15 segundos porque vamos a utilizar después este mismo rosco para trabajar sobre la base central y lo que viene a decir es decir, bueno, pues yo voy a hacer algo tan sencillo que está reconocido que son 11 puntos básicos de las nuevas DOT que aprobó las Naciones Unidas con la firma de todos los países del mundo, o sea, son indiscutibles y lo que está en el exterior que no deberíamos desbordar, la línea verde exterior son los nueve los nueve límites digamos de la biosfera que viene a decir las nueve líneas rojas porque si desbordamos esas líneas rojas esas nueve sistemas lo que conforma es el sistema de vida del planeta. Y lo que dice es plantea esto de forma tan sencilla, tenemos que ir el nuevo paradigma, los nuevos valores, los nuevos proyectos nos tienen que llegar ahí, a ese espacio. Termino la primera parte, no sé si voy razonablemente bien o no. Voy bien. Bueno, pues vamos a la segunda. La segunda es un juego. Yo, por lo tanto, perdonadme que... En el fondo es asomarnos a una ventana del cambio y ver cómo las cosas que creíamos que eran potentes no son tan potentes y vemos que lo que parecía que no existía existe y como no lo miramos sencillamente es lo que está recogiendo todos los impactos negativos que están ahí y que pasan a ser un tema de primera importancia. Y también quisiera, después haré una reivindicación de Alaba diciendo, viendo cómo, pues, ¿por qué es tan importante Alaba? Mucho más importante de lo que estamos costumbrados a decir o mucho más importante de lo que en mi opinión el País Vasco se la valora. Bueno, vamos a entrar a este tema. En primer lugar, la Universidad de Leeds ha hecho un trabajo muy bonito. A mí estas cosas que me gustan mucho porque son muy sencillas, las entiende todo el mundo y son contundentes. Vuelve a Raworth, estamos en la primera aplicación, lo que tienen en la línea de abajo, a ver si soy capaz de darle aquí a esto, ¿dónde tengo que darle? Al puntero. Ahí, ahí. Bueno, el eje horizontal lo que dice es cuántos de esos límites se desbordan. Fíjate si es sencillo. Y en el eje vertical lo que dice es de los once objetivos sociales que dan la base social, usted, cuántos cumple y cuántos no cumple. No es elemental, pero es que el resultado coincide con estudios muchísimo más complejos, científicos y tal. Y lo que viene a decir es decir, mire usted, donde tendríamos que estar, que sería por aquí, es decir, cumpliendo los once con muy poco impacto ambiental, es que no hay nadie. Es que no hay absolutamente nadie. Y nosotros, el mundo más desarrollado, el que nos permitimos decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer, imiten, imiten, utilicen nuestra tecnología, hagan los programas de desarrollo de sus países a nuestra imagen y semejanza, estamos efectivamente en un alto nivel desde el punto de vista del cumplimiento de los sociales, pero en los temas ambientales estamos lejísimos del cero y estamos en el siete. He cogido a Vietnam porque de repente hay un país que sale por aquí y dice, oye, qué sorpresa, resulta que, fijaros en una cosa, voy a hacer una cosa que es muy sorprendente que es una cura de humildad para los occidentales. Dices, si hubiera que llegar aquí, Vietnam tendría que hacer así y nosotros tendríamos que hacer así. La enseñanza es que no tienen que seguir nuestros pasos. Cada cual tiene que buscar su camino con un objetivo claro. Bien, siguiente. Este es el juego, ¿eh? ¿Me permitiréis? Veo que, en fin, muchas cosas que voy a decir, ya les ha dicho Nacho, pero bueno, esto decíamos, valores de la modernidad respecto a objetivos. O sea, Euskadi desde ese punto de vista, como diría Jorge, es un campeón. Es decir, y además es así, en economía, ya me he ido. En economía, tiene un PIB por habitante que es el segundo de España, muy alto. En términos de paro, pues, tiene paro, pero bastante por debajo de España. En términos de bienestar, garantías de ingresos, tiene unas garantías de ingresos para un amplio sector de la población. En términos de índice de desarrollo humano, es muy alto, muy alto, muy alto. En términos de igualdad social, en términos de igualdad de género, es lo único que es increíble y le hemos puesto un rojo parcial por allí porque aún siendo muy alto, inclusive más alto que Francia, Alemania o incluso, pero es el 69% en relación al 100. Es decir, es algo que nos exige decir, pero parece mentira lo bien que van en ciertas cosas y lo que nos está costando la incorporación, digamos, de la mujer en igualdad de género. Pero en transparencia, es un 100 sobre 100. Pero cuando uno dice, oiga, pero es que estamos pasando de la moradina al trampoceno, por eso es el tránsito que yo creo que tenemos que meternos en la cabeza y decir, ostras, la huella ecológica, la energía, el cambio climático, eso es para cuatro científicos. Es decir, la biodiversidad, el suelo, la ambientación, la economía circular, por poner un ejemplo. Y el resultado es que casi todo, bueno, estamos, es que casi todo es rojo. Has dado los datos, Nacho, en combustibles, no se puede ser campeón con un 78% de combustibles fósiles. Hoy ya no se puede ser campeón. No se puede ser campeón con una dependencia energética exterior del 93%. No se puede serlo. Las emisiones de gases de efecto invernadero, pues, son 19, alguien decía, en plan de broma, es el principal producto que se exporta. Las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un esfuerzo de reducción muy importante que le hemos puesto un verde, la vulnerabilidad, los hábitats, la calidad del agua, el suelo artificial. Bueno, el suelo artificial es el 5,83%, que es muchísimo. Y ha crecido un 75% desde 1987, que es muchísimo. En España, que es de los países, me parece que Dominique ha enseñado una diapositiva donde se veía que España sí que en ese sentido batía todos los récords, bueno, pues, es el 55%. Suelo contaminado, el autoabastecimiento de la alimentación, que es un tema central, no llega al 20% en producción agrícola. En otros temas, en aspectos ganaderos y tal, lo mejor. Es decir, debajo de la gran fachada, del gran esfuerzo que se han hecho en los últimos 30 o 40 años, nos queda la otra parte no visible que el antropoceno nos pasa y nos pone encima de la mesa diciendo, señores, quien no integre estos temas, es decir, a partir de ahora hay que entender el desarrollo como el conjunto de estos indicadores y no solo de los primeros. Y eso es un reto para todos, incluso para los mejores y que conste que yo que estoy diciendo estas cosas, estoy de acuerdo con Juan, que si alguien está a condición en este país de tirar adelante y dar un esfuerzo y dar un salto en ese tema, para mí es el País Vasco. Y por eso lo decimos aquí. Bueno, más cosas bueno. Y el siguiente paso es cuando decimos y Álava Central, y Álava, que no es ni industrial ni tal, pues Álava aporta en todos los rojos, aporta un valor inmenso y es la gran reserva de vida en este momento de Euskadi. Es decir, por dar algunos datos que os podéis ir viendo ahí, pero que yo había entresacado por aquí, a ver. Pues Álava, resulta que el 70% de energía eólica está en Álava, es una enorme y una gran capacidad de sumidero, más del 50% de los montes públicos, de los parques naturales, de la flor y de la fauna, el 77% de la reserva de agua, el 62% de las terras cultivables y la capacidad de asimilación, por ejemplo, del 100% de compostaje de toda esa agricultura. Eso me lleva a mí a decir lo siguiente, es decir, no es conservacionismo de lo que estoy hablando, que nadie se equivoque. Yo no estoy hablando de la vieja lógica ante conversaciones, no, que bien está. Yo lo que estoy hablando es de otro modelo de desarrollo hacia el futuro y yo creo que esa es donde nos estamos jugando. Es decir, yo creo que es un gran recurso vital, estamos hablando de vida, un gran recurso vital y territorial para afrontar el antropoceno. Es mucho más que los valores monetarios, muchísimo más que los valores monetarios. Bien, voy a pasar un par de diapos más, eso es a la base central, por ejemplo, a reservas de agua, que luego va a pasar a ser un oro, está empezando a ser un oro y lo será, es de una riqueza y de una potencialidad brutal y, por ejemplo, eso es en Euskadi, ¿dónde están las reservas? ¿Dónde está la despensa? San Pedro bendito, ¿dónde está la despensa? Habría que pasar, lo lógico sería pasar de un 19% a un 40%. Vamos a desperdiciar una sola hectárea de un suelo agrícola, ¿por qué? ¿para qué? Tendríamos que pensar muy bien ¿para qué? Bien, paso a la última parte, que es pensar en la lava central como bioregión, porque nos permitía decir ¿y qué es eso de la bioregión? Bueno, vamos a aterrizarlo, Teníamos conceptos y hemos hecho un esfuerzo, lo voy a hacer, es un planteamiento muy sencillo también para abordarlo. Bien, pensemos en la lava central como bioregión, eso es la bioregión de la central, es decir, viene a ser, creo que es el 32% del territorio, 270.000 habitantes, creo que son, y 220.000 hectáreas, es decir, bueno, es un territorio complejo, rico y con muchas posibilidades. A mí, el que me enamora es esta visión, la riqueza, la diversidad, fijaros que estamos hablando de un mundo urbano, de un mundo agrícola y de un mundo natural y con todas sus complejidades, ahí tenéis todas las, es decir, con todas sus complejidades y responde muy bien a ese intento y es un territorio que permite muy bien pensar en eso de que las infraestructuras verdes no son rayitas, las infraestructuras verdes es todo eso, cruzar todo eso en los retos que hemos venido hablando hasta aquí. Y desde ese punto de vista, ahí van cuatro claves, no son más que cuatro claves de lo que entendemos como una bioregión, las leo porque creo que están muy sintetizadas, hice un proyecto de integración territorial entre los universos urbanos, rurales y naturales, decimos que son universos produciendo una extraordinaria complejidad, para relacionar las necesidades sociales y las biocapacidades ecológicas, hoy en día no relacionamos esas cosas, para optimizar los recursos endógenos y para afrontar las emergencias energéticas, climáticas, alimentarias propias del antropoceno. Hay que decir, bueno, o lo diré al final, la segunda es diseñar las transiciones y los escenarios temporales para configurar a la base central como un bioterritorio productivo, sostenible y resiliente antes de medida desigual, que son los límites temporales que tenemos para trabajar. En tercer lugar, y fijaros, la ambición, y yo diría que no es ambición, es lo que tenemos que hacer y además me voy a permitir decir algo que es una provocación cuando lo termine de leer. Complementar objetivos ambiciosos, 2030, 40 y 50, en una serie de temas claves de carácter físico-territorial como son la huella ecológica, la energía, la descarbonización, la biodiversidad, el suelo, el agua, la alimentación y la circularidad de la economía. Y afirmo, y lo digo por experiencia profesional y personal, es más fácil hacer todo eso a la vez que de uno en uno. De uno en uno no se puede hacer. La única posibilidad de hacer eso es hacerlo a la vez con mucha voluntad y sobre todo con el último tema. Todo ello solo es posible no solamente con una política institucional, por supuesto, sino que los nuevos relatos a construir se hagan por todos. Y para eso es necesario partir de una consideración del reto que tenemos por delante. Pues si no, lo que haremos será mover pequeñas fichas cuando lo que tenemos que hacer es mover el conjunto biofísico que tenemos entre nosotros. Bien, y voy a terminar con tres cosas que nosotros estamos trabajando ¿cómo abordaríamos esto en Álava Central? Y hemos puesto en marcha lo que decimos tres calaveras de conocimiento por la que yo descubrí el nuevo mundo. Y esas tres calaveras tienen una primera parte que es decir, acordaros de aquel primer gráfico que he puesto, lo lejos que estamos, lo lejos que estamos de los puntos a los que tenemos que decir. Es posible compatibilizar vidas saludables y límites biosferos. Desde luego con las lógicas actuales no es posible, lo tenemos demostrado. O eres, digamos, estás muy adaptado a los límites del planeta y tienes una vida miserable o tienes una vida seguramente desbordante en consumo, innecesarios, etcétera, etcétera, pero tienes que trasgredir todos los límites. Bueno, entonces lo que estamos planteando es decir, hagamos una primera aproximación, vamos a ver dónde estaría Álava Central, sencillamente conozcamos dónde estamos y a partir de ahí empecemos a trabajar cómo podríamos mejorar. Yo he trabajado no exactamente con este esquema, la ventaja que tiene esto es que es una aportación que acaba de hacer reciente en la Universidad de Leeds. Como veis, no sé si lo he explicado, pero como veis, este es el suelo del Donuts de Raworth, esto es el límite superior de Raworth. lo que se ve es que en España estamos desbordados, 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 excepto en agua, en cambio de uso del suelo, bueno, porque es un país muy grande y muy poco poblado, pero en lo demás estamos desbordados y en el EM, que es, excepto en empleo, en igualdad y en alguna otra cosa, en lo demás estamos sobrados. Bueno, típico del esquema que he presentado. Vietnam, país definitivamente con menos medios que nosotros, oye, no está tan mal, tiene elementos, los azulitos estos no están tan mal, efectivamente todavía le quedan bastantes cosas sustentables, pero es sorprendente, digamos, que no ha desbordado, excepto en las emisiones de hidróxido de carbono y seguramente no tienen políticas para esto, no ha desbordado los límites superiores. Por lo tanto, tienen procesos distintos, pero la pregunta es, ¿y nosotros qué podemos hacer? Nunca lo hemos intentado y decía, yo sí he trabajado en esquemas parecidos a estos, no exactamente con Leeds que nos aporta toda la tecnología, todos los estudios, toda la manera de desarrollarlo con garantías, pero la pregunta es, ¿yo estoy seguro que podemos mejorarlo? Mucho. No sé hasta dónde, pero mucho seguro que sí. La segunda, avanzar en este tema significa resolver dos temas más y estamos hablando de un planteamiento esquemático, que sería optimizar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios territoriales vitales. Es decir, si tenemos que renunciar a artificialidad sencillamente porque no vamos a tener recursos para hacerlo y la energía es la clave y yo no me quiero echar aquí un discurso sobre energía, pero la energía va a ser la clave de los próximos 20, 30, 40, 50 años y no va a ser abundante. Luego recurriré a lo que comentaba este Denis Midus. Nosotros decimos tenemos que ver cómo podemos optimizar, aumentar la productividad sin romper la sostenibilidad de los servicios territoriales. Eso significa hablar de metabolismo, hablar de energías, hablar de matriz de física de diversidad, del ciclo del agua, de la circularía de matriz de residuos, del sistema alimentario y del patrimonio y del paisaje. Todo eso está interrelacionado y todo eso es imprescindible para poder despegar en una dirección. Sin esto, mejorar, digamos, el esquema anterior es imposible. Y queremos hacerlo de la siguiente manera, que es aprendiendo para bien y para mal de lo que era la época preindustrial, de lo que es el desbordamiento, o sea, partíamos hace no tanto, lo decía Juan Bien, hace seguramente 40 o 50 años, los equilibrios aquí eran mucho mayores, también las condiciones de vida mucho peores, pero hemos pasado a un nivel de desbordamiento que nos ha llevado donde nos ha llevado ese esquema y ahora se trata de reinventar el antropoceno. Y esto está relacionado con las fichas a las que me refería. Y la tercera pieza es sobre esa trama biofísica qué consideraciones biofísicas hacemos sobre la economía y el territorio en la época del antropoceno. Yo creo que esto está, lo he explicado, lo has introducido tú, no me complico mucho más la vida, pero fijaros, lo que nos hemos hecho es fijar un poco en la parte de la industria, de la actividad económica, actividad económica es la agricultura también, o la sirvicultura, que decíamos, bueno, pues cinco o seis cosas que salen, utilización de energía renovable, gestión del agua, ocupación del suelo, responsabilidad social, utilización, salud. ¿Podemos hacer esto en la parte económica donde haya actores económicos? Pues debemos de tantearlo, debemos de ver cuál es su disposición, pero sí sabemos que hay un sector empresarial muy importante que se ha dado cuenta que sí hay que jugar a esto y lo que hay que hacer es ponerse en contacto con ellos y decimos podemos tener unas políticas comunes, tenemos 30 o 40 años, podemos hacer programas a muy largo plazo que sin agobiar a nadie de forma voluntaria encontremos un camino común en el que caminar y, bueno, voy terminando, nos hemos basado, no nos lo hemos inventado todo, nos hemos basado en una serie de experiencias internacionales, Hanover, Climuc, Friburgo, el área de Metropolitana de Viena, Milán, Ontario e Ildefrans. Lo que nos vamos encontrando es que esta consideración, es decir, son más bien propuestas temáticas, sectoriales, pero cuando hemos empezado a hablar con gente de estos sitios, nos dicen tenéis razón, no podemos, ni tenemos tiempo y hacer uno detrás de otro lo que nos crea son problemas insalvables porque resuelves un tema normalmente por la vida fácil que es aumentando el problema de al lado. Entonces, hay que tener una visión sistémica y hacer aprobaciones sistémicas. Quiero terminar y no son más que minuto y medio si me quedan que creo que, espero que sí. Ah, pues mejor. Mira, sí hay más debate. Sí, pues muy fantástico, estupendo. Mira, quiero terminar con las, esto eran las recomendaciones que hacía Dennis Meadows a un grupo de estudiantes de arquitectura hace unos años. A mí me parecieron geniales, ¿no? Dije, este tipo, bueno, este tipo es uno de los tipos que hizo el trabajo, este de MIT, el de Roma, es una eminencia, es un tipo respetado en el mundo y dice cosas, digo, a mí me gustaría poder decir las cosas tan sencillas como las dice este tipo, ¿no? Y son fantásticas. Y dice, creencias a superar para liberar nuestro potencial imaginativo. Fijaros que inteligencia está diciendo que el problema es de coco y lo primero que hay que ir al coco y si no vamos, cambiamos el coco, no haremos nada y nos comerá el tsunami, ¿no? y dice que el crecimiento sin límites va a continuar. Y después tiene un párrafo y dice, eso o no o no no va a pasar. Será dramático, será no, lo podemos reconducir, depende de lo que hagamos y de la capacidad que tengamos de anticipar. La segunda dice que la energía va a seguir siendo fácil de obtener y fíjate qué matiz más importante y que el petróleo será fácilmente reemplazado por energías renovables. No va a ser fácilmente reemplazado por muchas razones que no voy a entrar. Pero para empezar, para poder hablar de algo, todo el mundo que habla de renovables te dice, primero o a la vez tenemos que reducir el consumo energético a 50%. Si no, no hay nada que hacer con las renovables. Y, permitidme, me hago como tengo ocho minutos, medio. Es decir, empezamos a estar en un problema donde no tenemos energía para cambiar nuestros sistemas y para comer. ¿Os acordáis cuando los Estados Unidos le echan a Rusia a decir o mantequilla o armamento? Y los rusos efectivamente no aguantaron el envite de decir podemos tener armamento y mantequilla. Nosotros estamos en el punto en el cual puede que empezamos a no tener energía suficiente para invertir la energía necesaria para transformar todos nuestros sistemas productivos y energéticos y a la vez garantizar unas condiciones de vida saludables. Por supuesto que eso además significa billones de inversión. Tienen la buena historia de que esos billones existen, habrá que ver cómo se canalizan y generarían un empleo durante los 30 años realmente interesante. La tercera, que los problemas sociales de la ciudad y los territorios serán resueltos por la expansión urbana y edificatoria. A este chico le debíamos dar un título en alguna escuela de arquitectura. Cuarta, que nuestras formas de vida seguirán basándose sin duda en un incremento del consumo de forma ilimitada y de forma indiscriminada. Quinta, que nuestro sistema político y económico se mantendrá más o menos como el actual. No, no es posible. Y yo termino con un aviso a navegantes. El viaje que yo propongo que iniciemos y estoy invitando a todo el mundo, yo hablo y hablo en plural en términos de la reflexión que estamos haciendo y de la invitación a un viaje. No es un viaje personal, no es un viaje de un grupo de personas, es una invitación a que el mayor número de personas, cada uno en su territorio, en su sitio, en su ciudad, en su empresa, intente lanzar este viaje hacia adelante. Y tiene dos tipos de, quería hacer una doble advertencia, es un viaje sin certezas. No tenemos certezas. Podemos naufragar, podemos tener problemas, es un viaje sin certezas. Pero como no lo iniciemos, como no tengamos la clarividencia, la lucidez y el valor de iniciarlo, estamos perdidos. La segunda advertencia es que el riesgo de colapso es real. Es real. Yo me he tirado tres años para escribir un libro con unos amigos, con Alicia entre ellas, sacando la mejor información disponible que hay en el mundo sobre todos estos temas. Y las posibilidades de que no lleguemos a tiempo, aunque nos pongamos a ello, son reales. Como no nos pongamos a ellos, no hay ninguna duda de que no lleguemos a tiempo. Pero dejarme que os lea lo que es un viejo proverbio chino, que en un viaje que yo hice a China hace 30 años o algo así, en una ciudad que había tenido incendios hacía 50 o más 100 años, devastador, en un colegio me dijeron tiene usted conocer, no me acuerdo cómo se llamaba, me da tremenda pena, pero no me acuerdo cómo se llamaba, me sacaron al gran maestro de aquella escuela. Era un hombre viejo, allí los viejos se consideraban que eran fuente de conocimiento, nos lo sentaron allí, nos dijo cuatro cosas, a mí me han servido todas en la vida y recuerdo esta y decía algo que nos viene muy bien. Decía, será más fácil afrontar el futuro en una ciudad devastada por el fuego si su población es capaz de organizarse para combatir el incendio y limitar la pérdida de vidas humanas. Es decir, a ello, compañeros, muchas gracias. aplausos 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 aplausos